Omar de García La fábrica La fábrica Te voy a hacer la historia Bíblia, sensato pa' que la conozcan Y un y la mesa está servida La sobra está caliente Ven y va a sogar la boca Viste todo el mundo El taxi Sensato del patio Omar de García Queremos darle una bienvenida A todas las mujeres que hacen vino Por todo el mundo Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró como una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Ella está por un accidente No me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi No me importa si es casada No la quiero viste hablando Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo En el taxi La conocí caminando por un backstreet Estaba sexy Pero tan sexy Que por poquito Arrollamos un tipo Y chocamos el taxi Era el chofer El que dijo, oye, mira esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula Lula, con culo de mula Y no le tengas dudas Ella le saca todo el jugo a la uva Que hace vino, sí, hace vino Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me pare el taxi Yo, 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 yo me pare el taxi Ella te fue un accidente, no me importa si te es crazy No me importa si hace vino o por ahí Yo, yo, yo me pare el taxi Yo, 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 yo me pare el taxi No me importa si es casada, no la quiero vintanarme Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me pare el taxi Yo, 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 yo me pare el taxi Ella sabe de todo, 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 todo 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 Yo la conocí en un taxi Yo la conocí Le dije, tú tienes novio Ella dijo que sí ¿Cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste El taxi, siéntate aquí Sí, can I get a kissy Can I get a jiki You look like a freaky Dame cerebro y pinky Tú de Dominiki ¿Qué pone kinky? You put it in places That I would never think it tried Ella se bebe dos botellas de vino Para que se vea más fino Y sea bueno pa' los intestinos Pero no Ella lo que le gustan son los masculinos Para ella se le vino ¿Qué? Que ella se vino De todo, de todo, de todo, de todo Etaña Bida Musa Ella hace de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella hace de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Lo paro con una mano Lo paro que yo la vi Yo, yo, yo me parecjero Yo, 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 yo Yo me parecjero Ella se fue un accidente No me importa si te es crazy No me importa si hace vino por ahí No me importa si es casada No le quiero me instalando Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me parezca así Yo, 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 yo me parezca así Ella sabe de todo, 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 todo 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 La franquica, la franquica, la franquica Le voy a hacer listo y la víbula Censado pa' que la colocan Yuli, la mesa está servida La sobe está caliente Vení pa' sobrar la boca Las solitudes del sonido Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Daña a mí la musa Ella sabe de todo, 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 todo 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 Ella hace todo, de todo, de todo, de todo DJ Chino De todo, de todo, de todo, de todo DJ Chino Everything is just fine, why? Because she makes wine La voz Everything is just fine, why? Because she makes wine Omani Garcia